¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro nuevo vlog con los Pinedas. Este vlog va a ser un poco diferente. Vamos a estar organizando nuestro Pantry. Así que quédense ahí y espero disfruten mucho este vlog. Bueno mis amores y comencemos. Les quiero mostrar nuestro Pantry y este es el que vamos a estar organizando. Y aquí pueden ver el antes. Como pueden ver este Pantry es un desastre. Era un proyecto que tenía en mente y que lo quería hacer. Y mi hermana me motivó y me dijo vamos a arreglarlo. Y como ella tiene buenísimas ideas y es bueno organizando, me vino a ayudar mi hermana Annie. Y aquí les quiero mostrar el antes. Como dije, tengo cosas por todos lados aquí. Estas napkins, este vaso, cosas de fiestas las tengo aquí. Como pueden ver todo, todo está hecho un desastre. Y este es el otro lado del Pantry. Aquí tengo un poco de todo. Como pueden ver mis condimentos y más condimentos. Lo tengo todo por todos lados. Pero obviamente a mí me gusta ver todo organizado. Me gusta abrir mi Pantry y que se mire súper organizado y saber dónde están las cosas. Y sacamos todo, todo lo del Pantry. Y después comenzamos a mirar qué es lo que estaba expirado para tirarlo. Y fuimos organizando poco a poco por snacks, por las cosas, los condimentos. Y así es más fácil. Y como les dije, sacamos todo y después las fuimos separando por snacks y los condimentos y todo lo demás. Y estas canastas son de Aldi y las blancas son de Ikea y son súper económicas y son muy lindas. Mis amores, y como les estaba diciendo, estas canastas que vieron, las blancas son de Ikea. Y creo que costaron cada una dos cincuenta o tres dólares en Ikea. Las otras las encontré en Aldi. Cuando fui al súper o al mercado, como lo conozcan, como lo tenía en mente, como les había dicho, que quería organizar el Pantry. La vi y me gustaron porque me gusta que son clear, que se miran. Y cuando uno abre el Pantry se mira las cosas que están ahí. Y me gustaron y estaban súper económicas. Creo que estaban a dos cincuenta y estaban dos por dos cincuenta. Y me traje las que tenían, solo tenían cuatro. Y me las traje todas. Hubiera querido que tuvieran más, pero solo tenían esa. Y me sirvieron muchísimo. Me encantaron. Como pueden ver aquí, sigo sacando las cosas. Aquí estoy moviendo las cosas, las canastas, para otro lado. Porque necesitaba más espacio. Porque seguía sacando cosas del Pantry. Pero fue un proyecto que tenía en mente desde hace mucho tiempo. Porque había mi Pantry. Y no me gustaba. Era como difícil encontrar las cosas. Y estaba comprando cosas de más. Y no me gustaba porque se desperdicia. Y eso no es bueno. Y lo quería hacer y lo quería hacer. Y por fin lo pude hacer gracias a mi hermana, Annie. Y a mí me encanta, me gusta tener todo súper organizado. Me gusta tener limpio mi hogar. Y pienso que tener organizado todo es súper más fácil. Me gusta abrir el Pantry. Y ver todo donde tengo cada cosa. Y así no compramos. O como me estaba pasando a mí, no compro de más. Porque no sabía ni lo que tenía en el Pantry. Y como todos sabemos, esta vida está súper cara. Y no es bueno estar desperdiciando y estar comprando solo por comprar. Y acuérdense que mantener nuestra casa, nuestro hogar organizado, limpio, mantiene esas malas vibras lejos, lejos de nuestro hogar. Y como les dije antes, a mí me encanta tener todo organizado, todo limpio. Pero como todos sabemos, nos ocupamos con nuestra vida. Y pasan cosas y no sé, dejamos las cosas a un lado y decimos, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y pasa el tiempo y no lo hacemos. Pero por fin lo hice y van a ver el resultado al final. Qué lindo y se mira espacioso. Y creo que es bueno también tener solo lo necesario, lo que vayamos a ocupar. Y si se nos va acabando, lo vamos comprando. No tener demás, tampoco creo que es bueno, pero bueno, es lo que yo pienso y es mi opinión. Y así me gusta, pero cada quien es diferente, cada quien piensa diferente. Aquí sigo, como ven, sigo sacando cosas. Y aquí ya saqué todo, todo, todo del pantry. Y vamos a comenzar a limpiar para que todo, porque antes de meter todo, obviamente que esté limpio, que esté fresco, antes de meter todo. Y así es el antes, así está vacío, como pueden ver ahí, todo vacío. Y aquí, como pueden ver, ya comencé a limpiar todo el pantry. Ese líquido que les enseñé me encanta. Es de Target, no sé si todavía lo tienen en la tienda Target. Yo lo compré online porque por alguna razón lo dejaron de vender en la tienda. Se llama Infuse, si no me equivoco. Me encanta, lo ocupo para desempolvar mi casa, lo que es la sala, mi cuarto, la oficina de Omar, etcétera, etcétera. Lo ocupo para muchísimas cosas. También para limpiar el counter de la cocina, como la isla y eso. Pero bueno, como pueden ver, aquí sigo sacando muchísimas cosas. No sé ni cómo me alcanzaron tantas cosas antes que no estaban organizadas. Al principio lo tenía organizado, pero uno va metiendo y va metiendo y se va volviendo todo un mes. Pero bueno, no importa. Lo importante es que ya, como pueden ver, estoy aquí limpiando. Ya saqué todas las cosas y vamos a comenzar a meter todo en orden como tiene que ser, como debe de ser para que se mire limpio, se mire súper orgánico, organizado. Para que cuando yo abra mi pantry, cuando esté cocinando, me encanta abrirlo y ver todo, por lo menos los condimentos que estoy usando o los que voy a usar. Y aquí sigo limpiando. Como pueden ver, estaba súper, súper polposo. Tanta cosa, como no se limpia seguido, se llena de polvo y de muchas cosas. Pero bueno, miren, me encanta cómo se va a ver el resultado final y ustedes pronto lo van a ver. Así que espero estén disfrutando este video de organización. Van a ver más videos de estos. Así que si les gusta, por favor, regálenos sus likes. Suscríbanse. Les quiero agradecer. Gracias, gracias por todo. Omar y yo les queremos agradecer por todo el apoyo. Todos sus likes. Por favor, denos sus likes. Esas manitas arriba. Suscríbanse, que se los agradecemos de verdad, de corazón. Y como pueden ver, aquí no estamos separando por secciones. Y también estoy tirando las cosas que no sirven, que no necesito, cosas expiradas. Y pueden ver a mi hermana, Annie, que también, que me está ayudando. Fue una gran ayuda. Así que, sis, I love you. Y gracias por tu ayuda. Y la pasamos súper porque, obviamente, ustedes no pueden escuchar la música. Pero estábamos escuchando música. Estábamos platicando. Como dicen, estábamos en el... No en el chisme. O se puede decir, sí, creo que sí, en el chisme. Bueno, nos estábamos riendo y platicando cosas de hermanas, cosas de mujeres, etc. Y la pasamos súper. Ahí también pueden ver a Omar, que Omar nos fue a comprar lunch también. Gracias, amor. Y aquí pueden ver que estoy tratando de separar las cosas, cosas que sirven, cosas que no están expiradas, cosas que están expiradas. También mi hermana está ahí tratando de ver las cosas que están expiradas o no. Y también tratando de poner las cosas en secciones, como apartar los snacks, diferentes secciones. Y poner todo organizado antes de comenzar a meter las cosas en el pantry, para que sí sea más fácil. Ese jabón para lavar los trastes, me encanta. Se los recomiendo. ¿Qué marca es? Creo que es el Dunn. Lo encuentran en Costco, en todos los supermercados. Es buenísimo. Y lo comencé a usar hace algunas semanas y me encantó. Y lo sigo usando. Y tienen ahí en Costco una promesión buenísima. Bueno, aquí estoy lavando algunas canastas que ya tenía de IKEA de antes. Y la lavé y la estoy secando para meter todo limpio. Y comencé a comenzar el proceso de meter las cosas organizadas, limpias y nítidas. Y sigo aquí hablando con mi hermana, que nos encanta hablar y hablar de todo. También se me había olvidado que quería tener todo organizado, todo limpio, antes de esta temporada navideña, que ya pronto vamos a comenzar. Y aquí tenemos todo separado por secciones. Aquí están la pasta, los condimentos, la sal. Tenemos todas las bolsas aquí que usamos. También tenemos el cereal, tenemos el oatmeal. Y por si no sabían, me encanta el té. Aquí tengo todo tipo de té. Aquí están los snacks para Omar y para mí, que nos encanta. Aquí están las cosas enlatadas que usamos, frijoles y todo tipo. Ahí están las sopas maruchan, como miran ahí. Y más snacks, las Oreos. Y por aquí tenemos arroz, tenemos azúcar, tenemos creo que es la harina, el café. Aquí tenemos más condimentos que uso al día, al día, cuando estoy cocinando. Todos esos condimentos, esos son los refills. Y aquí comenzó mi parte favorita, preferida. Ya comenzamos a organizar y a poner todo bonito y a poner todo en orden, como tiene que ser. Espero este video las inspire para que vayan a organizar su pantry, su closet, lo que sea, mis amores. Y espero les esté gustando este video. Así que disfruten. Como les dije, es mi parte preferida, favorita, que comenzamos a organizar. Si tú te tiras, yo me tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. No me voy de aquí sin ti, todo lo que estás sintiendo lo quiero sentir. Tu enojo, tu coraje, como llegaste aquí, cantando Kelani, baby, dámelo a mí. Hola, te idras, yo ven, hola, te idras. I've been the phantom, what's the idras? Que si quieres, pues nos vamos donde quieras, baby. Me gusta como habla, tiene un lindo vaso en brasilera. Ven y me vela, una atrevida, pero sincera. Que no te pongas a hablar porque ya no se deja. No se plaquea, no se enreda. Se puede ver que te quieres más. Echa pa acá, yo te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Se nota que no te hago el flash. Se puede ver que te quieres más. Echa pa acá, te quiero ver bailar. Se puede ver que no temas nada. Si tú te tiras, yo me tiro. Si tú te tiras, yo me tiro. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!